Nos atrevimos a soñar cosas que muchas veces estaban ovetadas o no eran de ningún interés. Una secretaría que trabaje por la paz en Medellín era una deuda histórica, una necesidad, pero nunca nadie o se había atrevido o había abierto la puerta para que eso pasara. Y cuando nosotros empezamos a hablar de no violencia desde el Estado, es como si estuviéramos hablando de justicia restaurativa desde un centro penitenciario. Podemos avanzar en esas cosas que muchas veces creíamos imposibles, pero que por ahí si nos abren una puertecita pequeña, o una ventanita, o nos corren una cortina, podemos empezar a hacer un montón de cosas. Yo planteaba como, bueno, siempre en la alcaldía había un terreno por allá guardado que no le habían quitado la cerca y no habíamos podido construir nada. Esta vez nos quitaron la cerca, estamos construyendo algo que si había pensado que era difícil hacerlo, o imposible o incluso que no era necesario. Pues en una ciudad como Medellín plantear que no es necesario una secretaría o una institucionalidad que trabaje por la paz con enfoques de justicia restaurativa, a mí me sorprende todavía que digan que no es necesario.